Gracias, buenas tardes, señor secretario, señor presidente, comandante. Pues prácticamente nos abocamos en esta reunión a iniciar los trabajos de coordinación permanente en materia de protección civil al inicio de la temporada de huracanes y lluvias 2019, con la participación de las unidades municipales de San Sebastián del Oeste, de Cabo Corrientes, de la huerta y la unidad estatal de protección civil. De igual forma también nos acompañaron secretarías del gobierno del Estado, en las cuales se iniciaron los trabajos de coordinación y los acuerdos en los cuales vamos a trabajar de una forma coordinada y surgen los compromisos de una coordinación permanente, de una información y comunicación a través de la unidad estatal. De igual forma también trabajar con la comunidad extranjera dentro de los avisos de protección civil dentro del idioma inglés. Y también lo más importante es la forma y la buena disposición del señor presidente, en el que ofrece primeramente la idea de generar un centro regional para el monitoreo de los fenómenos meteorológicos de la zona, que nos permitiría trabajar a través de toda la costa del Estado de Jalisco y tener en tiempo real cuáles son las probabilidades de los fenómenos hidrometeorológicos. Y a su vez dentro de esa misma propuesta nos da la excelente mejor noticia de unos terrenos que pudieran generarse y materializar ese centro de monitoreo regional. De igual forma, el señor subsecretario, su servidor, nos llevamos la tarea para comunicarlo a través de nuestro conducto con el señor secretario general de gobierno y a su vez con el señor gobernador del Estado. Eso es lo que prácticamente fue el tema central de esta reunión. Estamos a la orden, por favor. Sí, primeramente, como todo municipio es libre y soberano, ellos son los que empiezan con su trabajo preventivo, como ya lo comentamos, los trabajos preventivos también salieron a relucir en lo que fue el grueso de la reunión. El comandante Bobadilla y nuestro señor presidente Arturo Durán nos informan de los avances que llevan dentro del trabajo. Posteriormente, cuando la capacidad del municipio pueda ser rebasada en cuestión de operación y nosotros entraríamos en materia de coordinación. ¿Por qué? Porque ellos van a necesitar las manos necesarias, valga la redundancia, de su personal en el campo. Y el proceso administrativo pudiera pasar a manos de nosotros. Y en su momento, si el proceso administrativo y el proceso de operación tiene que ser en conjunto, nosotros estamos en la mejor manera de trabajar en coordinación. Como lo hemos hecho en materia de capacitación, como lo hemos hecho en materia de prevención y como lo hemos hecho en materia de colaboración, la unidad municipal de Puerto Vallarta y la unidad estatal de protección civil. Ya el maestro Víctor dio un adelanto del pronóstico de cuántos huracanes podrían formarse aquí del lado del Pacífico. Y para que tenga información la población, cómo va a actuar Protección Civil del Estado, qué apoyos va a brindar, cuánto personal tiene y cuál es en sí su labor que va a llevar a cabo. Bueno, primeramente, la unidad estatal de protección civil va a reforzar los recursos que la unidad municipal de Puerto Vallarta tenga a disponer. De igual forma, nosotros podemos trabajar en forma de administración de la emergencia a través de nuestro proyecto del sistema de comando de incidentes, que obviamente el comandante Bogadilla maneja a la perfección y nosotros podemos integrarnos de esa manera. A su vez, dependiendo de la magnitud del proceso o del fenómeno perturbador, las diferentes áreas del gobierno del Estado irán ingresando dentro del sistema estatal de protección civil. No solamente será el personal operativo de lo que compone la dirección general de la unidad estatal de protección civil, sino el grueso del gobierno del Estado coordinado a través de la dirección general, lo que puede ser el sistema de asistencia social, de ahí prevalece el DIF, SIOP, SADER, todas las dependencias del gobierno del Estado y dependiendo de la magnitud será lo que pudiéramos reconcentrar en el lugar. Esperemos que los recursos a aplicar no sean cuantiosos porque a mayor cantidad de recursos obviamente tendremos mayor cantidad de afectación en la población. Pero la sinergia que tenemos con las dependencias del gobierno del Estado, a través de los diferentes secretarios y directores, será el producto que nosotros pudiéramos aportar. La instrucción del gobernador en este sentido fue que a partir de esta mesa de coordinación que se instaló el día de hoy fueran con instrucciones muy precisas la participación en cualquier eventualidad de parte de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, en fin, todos los activos que pueda tener el gobierno a cubrir cualquier eventualidad. Entendemos perfectamente que la mayoría de los presidentes municipales, así como nuestra propia unidad de protección civil, no recibió su personal en las mejores condiciones e incluso ni siquiera recibió personal, como fue el testimonio hace un momento de San Sebastián del Oeste, pero precisamente el gobierno del Estado está en el ánimo de solidaridad y de subsidiariedad para poder atender cualquier eventualidad. Es decir, no solamente los activos que pueda tener la unidad de protección civil, sino los activos del gobierno del Estado están dispuestos para cualquier eventualidad mayor.